Música Le doy gracias a Dios primeramente y a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador José Vázquez, porque desde que se inauguró las tiendas del Huarico hemos tenido precios más accesibles. Y hoy que estamos de aniversario, ya un año ya, de esta inauguración de tiendas del Huarico aquí en Rivas, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y a las gestiones de nuestro gobernador José Vázquez. Música Y aquí nos encontramos, celebrando el primer aniversario de la tienda de alimentos del Huarico. Gracias presidente Nicolás Maduro, gobernador José Vázquez, por brindarnos esta facilidad de alimentos en nuestro municipio, a pesar de las adversidades que se han mantenido con nosotros el pueblo. Seguiremos venciendo. Música